Tras la liberación de Mauricio Rodríguez Marrufo, ex titular de la CETUBI, después de declararse confeso por el delito de desempeño irregular en la función pública por el desvío de 39 millones de pesos que fue obligado a regresar, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, habló este viernes que se trata de un tema netamente judicial, pero mencionó la importancia de que se haya demostrado culpabilidad y recuperar parte del monto que daño al estado, servirá para mejorar los servicios públicos. En otro tema calificó de populista la solicitud que hizo el congreso local para revertir el uso horario que actualmente se tiene en el estado y aclaró que han quedado demostrados los beneficios en cuanto a la industria turística, pero sobre todo para el consumo de energía con los seis meses de una hora adicional de luz natural.